Buenas tardes, ¿cómo están alumnos del séptimo grado? Les saluda la profe Romina. Nuevamente nos reencontramos el día de hoy para un nuevo desarrollo de clase en la disciplina de formación ética y ciudadana. Como ya es costumbre, siempre iniciamos con proyecciones de imágenes y nos remitimos un poquito aquí a esta imagen, que nos hace referencia cuando miramos un poco, vamos a decir, este lugar que tiene la bandera paraguaya, es un poquito el Ministerio de Hacienda del Paraguay, como bien sabemos nosotros que el Ministerio de Hacienda es un organismo técnico del Estado paraguayo que es dependiente del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo, como sabemos, también está conformado por el Presidente de la República, el Vicepresidente y sus Ministros. Muy bien, vamos a mirar también aquí a esta persona, si es que le conocen, el actual Ministro de Hacienda. ¿Quién es? Es el señor Benigno López. Entonces es un poquito nuestro Ministro, ¿verdad? que está también ahí al mando y ahí vemos un poquito el Ministerio de Hacienda. Habrá el lugar donde se realizan, vamos a decir, todas las funciones, todas las personas que trabajan ahí para que se pueda realizar una, para que pueda haber una mejor organización. Entonces hoy vamos a estar mirando un poquito la estructura y funciones del Ministerio de Hacienda y Secretaría de Tributación. Muy bien, vamos a mirar un poquito aquí, como ya habíamos visto, el Ministerio de Hacienda, que es la primera y más antigua de las secretarías del Estado del Paraguay, cuyo precedente es la Oficina de la Real Hacienda. Es una importante repartición del gobierno colonial español. También, como ya les había dicho, es un organismo técnico del Estado paraguayo que depende del Poder Ejecutivo y también es el responsable de la gestión de la política fiscal y demás temas afines de las finanzas públicas del país. Todo lo que tenga que ver con las finanzas públicas del país. Bueno, ¿cómo está organizado el Ministerio? Está organizado otra vez, vamos a decir, por tres viceministros cuyas funciones están aquí, ¿verdad? Por ejemplo, la Subsecretaría de Estado de Administración Financiera. ¿De qué es lo que está encargado este? Este es el encargado de la Administración del Tesoro Nacional y el Sistema de Pago, la Formulación y Control del Presupuesto Público, la Gestión, Registración y Control de la Deuda Pública, así como la Administración del Sistema de Jubilaciones, Pensiones del Estado, entre otras funciones, ¿verdad? Este, por ejemplo, esta Secretaría está, vamos a decir, a cargo de controlar un poco cuál es la deuda que tiene el país. La deuda pública que posee, ¿verdad? También un poquito ver a las personas que ya cumplieron todo con sus funciones y están jubiladas y que tengan una pensión del Estado también, para personas que tengan una pensión del Estado, entre otras funciones también que cumplen. Luego está la Secretaría del Estado de Tributación, que es la SED, que es encargada del establecimiento de las normas y sistemas para la administración de los impuestos fiscales. En este sentido, también ya vamos a decir que corresponde a la liquidación, la fiscalización, recaudación, cobranza, sanciones, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver un poquito, vamos a decir, en la parte un poco monetaria, ¿verdad? Luego tenemos aquí la Subsecretaría del Estado de la Economía. Tenemos también aquí donde podemos fijarnos y dice aquí que tiene a su cargo la formulación de la política fiscal del país, ¿verdad? Tiene un poquito esa función donde también hay una institución financiera del Estado y organismos internacionales, todo lo que compete al Ministerio de Hacienda. También, por ejemplo, aquí interviene la formulación de la negociación de los acuerdos económicos bilaterales y las multilaterales en general. Luego tenemos la función del Ministro de Hacienda. ¿Cuál es lo que es la función un poquito aquí de nuestro Ministro, que es Renino López, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda es la Secretaría que tiene a su cargo administrar el patrimonio y el proceso presupuestario del Estado paraguayo, como así también la formulación, manejo de la política, el endeudamiento, tanto interno como externo, que tiene el Paraguay. Y las personas, vamos a decir, la ciudadanía en sí. Todas estas responsabilidades, por ejemplo, tienen un rol importante en la gestión de este Estado. ¿Qué hace esta Subsecretaría del Estado de Tributación? Que este tiene a su cargo la aplicación y administración de todas las disposiciones legales. Se realizan, vamos a decir, disposiciones legales y es esta entidad que está a cargo de hacer cumplir eso. También acá tiene que haber, vamos a decir, orientar, dirigir la gestión tributaria que está establecido en la ley, las reformas, vamos a decir, el reordenamiento administrativo, todo lo que corresponde, como ya habíamos dicho, y así también como el establecimiento de las normas y sistemas para la administración de impuestos, las tasas que debe abonar, las contribuciones, la liquidación, vamos a decir, cobranza, aplicación de sanciones, todo como habíamos dicho, ¿verdad? Entonces, un poquito es el trabajo, ¿verdad? De que realiza un poquito el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Vamos a decir, es un cargo muy importante en donde aquí, por ejemplo, también tiene mucho que ver la economía del Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en torno a esto, por ejemplo, vemos cómo el país va evolucionando, cómo va creciendo, ¿verdad? Entonces, al término un poquito de esta lectura, vamos a concluir la clase donde dice, en el número 1, ¿de qué se encarga la subsecretaría del Estado de Administración Financiera? ¿De qué trata la ley número 2421? ¿Y consideras importante la labor del Ministro de Hacienda? Fundamente tu respuesta, porque les parece que es importante un poquito, vamos a hacer la función que cumple el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Luego también citamos la organización del Ministerio de Hacienda, ¿cuál es su organización? Y completamos las frases inconclusas, tenemos la información y vamos a ir mirando un poquito y poniendo las partes que les faltan. También investigamos un poquito sobre el concepto de impuesto, deuda pública y política fiscal. Brevemente nada más van a realizar esa investigación. Muy bien, entonces, al término de la clase, me gustaría entonces que envíen con sus nombres y apellidos para poder ser registrado. Cualquier duda, cualquier consulta, entonces estamos en línea para disipar las dudas. Que tengan una buena tarde y nos reencontramos en la próxima clase.